Devocional en audio 30 de enero. Buena reputación. Eclesiastes 7.1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. El Antiguo Testamento nos habla con frecuencia de la ventaja de tener un buen nombre. Una joya engastada en hierro no tiene el mismo lustre que una que lo está en oro. Una buena reputación te hará más útil, mientras que un instrumento con defectos tiene poca utilidad. Los sacerdotes bajo la ley no podían tener un defecto o deformidad externa, y una cualificación necesaria para ser pastor es tener una buena reputación para con aquellos que están fuera. Primera de Timoteo 3.7. Es decir, una vida sin mancha en el mundo. ¿Quién bebería de una fuente sucia o tomaría comida de unas manos llenas de lepra? Hemos de ser cuidadosos de no difamar el buen nombre de un creyente, y entorpecer el orden de Dios. ¿Cómo deberíamos temblar cuando estemos a punto de quitar a alguien la corona que Dios ha puesto sobre su cabeza? Números 12.8 dice, ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hemos de temer deshonrar a aquellos que Dios honra. No hay tesoro como el de una buena reputación, y eres el peor de los ladrones cuando le robas a alguien una joya tan preciosa. Proverbios 22.1 dice, De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Hacer eso es cometer el mismo pecado que el diablo. Su trabajo es ser el acusador de los hermanos y elaborar insinuaciones dañinas contra los hijos de Dios. El diablo no comete adulterio, quebranta el día de reposo, ni deshonra a los padres, pero sí que acusa a los hermanos. Cuando provocas escándalos sobre aquellos que son eminentes en gracia, estás tomando la parte del diablo. Eres como los que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta la palabra amarga. Salmos 64.3. Deberíamos regocijarnos en la reputación de aquellos que tienen un nombre digno, en lugar de ensuciarla. Deberíamos preservar la reputación de otros porque es un buen medio de mantenerla nuestra. Ten cuidado de lo que dices de aquellos que son más celosos que tú. La cabeza de Juan Bautista en una bandeja es el plato común en muchos almuerzos. Traducido de un texto por Thomas Manton. Que el Señor les bendiga.